En este momento estoy con un 3% de grasa, estoy a 24 horas, o sea 48 horas de competir, dos días y compito el sábado. Competencia el sábado, hablemos de eso en principio, en Chile, en Santiago. Claro, en Santiago de Chile, ajá, Ciudad de Santiago de Chile es una Copa Mercosur Internacional, van atletas de todo el mundo. Vos decís, llego con el 3% de grasa, a ver, concretamente cómo se hace la preparación en los últimos días para intervenir. Los últimos días, bueno. De entrada, bien. Los últimos días se hace una dieta hiperproteica, solamente se come claras de huevo, el lomito de atún, sí, todo hervido, todo hervido en ollas, esas caras, viste, que no se pega la materia prima. Se hace todo hervido con agua bajo en sodio, sí. Se corta la sal dos semanas antes, una semana antes, depende del estricto que sea la treta. Yo soy muy estricto, lo corto la sal dos semanas antes, porque por ahí no lo cortan por el sabor, por el gusto que es feo, sin sal, las cosas. Pero sí, todo hervido con agua bajo en sodio y se hace una carga mínima de carbohidratos, de discos de arroz que no trae sal y agua, entonces eso no me retiene el líquido. ¿Cuál es la función que cumple tomar agua bajo en sodio? Toda el agua, se toma muchísima cantidad de agua, entre 5 a 12 litros de agua por día y al no tener sodio, esa agua se elimina de inmediato, entonces el cuerpo cuando llega a esta etapa necesita agua, entonces es que tomo agua bajo en sodio para que los riñones, los organismos funcionen bien, hasta la última instancia que es una etapa extrema de la competición y un día antes directamente dejo de tomar agua, entonces el haber tomado tanta cantidad de agua, empiezo a orinar, 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 hasta que el cuerpo me queda sin agua, ¿sí? Por 4, 5 horas, 6 horas, 8 horas, eso no es porque es inhumano, es insaludable el cuerpo que se quede sin agua, por eso el agua es bajo en sodio. Para no retener líquido y no taparse el músculo con líquido, ya con el 3% de grasa, se aprecia increíble la musculatura, como se aprecia sin agua y sin grasa, que es la idea de llegar y para llegar a un 3% me ha costado mucho, pero pensé que no llegaba y realmente llegué, los represento muy bien, así que para la categoría de clase física es una categoría que se volvió la armonía, la estética es una categoría que para personas bonitas, por así decirlo, de mucha presencia, no esas personas mutantes enormes, esta es una categoría elegante, body fitness del modelo. Cuando vos decís 3, 4, 5, 6 horas en el día de la competencia sin agua, es también para deshidratar y que el músculo se marque más. Claro, eliminamos el agua por completo, no tomamos más agua, entonces el cortado al azar no se retiene, o sea, y la que tomamos tampoco, entonces el acceso de orina, 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 hasta que se sale todo el agua, y subís al escenario sin grasa y sin líquido, entonces se puede apreciar toda la simetría del cuerpo del ser humano, la musculatura, la extracción, todo. Yo les puedo mostrar, si quieres ahora un ejemplo, te voy a mostrar cómo se ve la piel sin agua y sin grasa como estoy ahora, tengo un mínimo de agua ahora, un mínimo. Cuando subís al escenario también, ¿el cuerpo lleva, no sé, un aceite, lleva algo? Claro, hay un protán, si primero te haces un autoronceante, un color bien oscuro, después te das varias pasadas hasta lograr un tono muy oscuro. Contra más oscuro mejor porque se sombrean las líneas del cuerpo, de la simetría del cuerpo, el tono muscular se hace como un sombreado, contra más oscuro mejor. Y desde lo físico, porque hemos hablado mucho de la parte, digamos, de lo que es la alimentación y el consumo de agua, pero desde lo físico, ¿cómo se trabaja en la última parte? Vos decís, bueno, lleva ocho meses, pero en la última parte, ¿cómo es? Claro, en la última parte se usa todas máquinas, se le dice peso muerto, porque está con poleas, ¿sí? Peso libre es cuando hacemos una carga con una barra, eso es peso libre. Peso muerto sería como peso muerto, suspendido en el aire, ¿sí? Para que la gente entienda, es polea. Se hace una etapa final de puras, porque imagínense que nosotros si hacemos peso libre, nos podemos lesionar las reticulaciones a último momento. Imagínense que llevamos ocho meses de preparación y nos lesionamos a última instancia. Es como que sería muy chocante, muy frustrante, o sea, toda la preparación tirada a la basura. Entonces se usa pura máquina, todas poleas, poleas, poleas para terminar de sacar la grasa que queda y darle un tono, un, digamos, un redondeo muscular a la etapa final, nada más. No hace falta sobrecigirse ya en una semana o en día no se aumenta la masa muscular. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Ganar. Ganar en Chile y, bueno, representarlo de la mejor manera posible. Los represento con el alma, dejado el alma, llevar al límite el cuerpo sin agua y llevarlo a un 3% de grasa requiere una dieta muy estricta, muy estricta. Pasás mucho hambre, te cambia el humor, no dormís bien por la ansiedad de la competencia, muchas emociones, es una etapa final que es colapsás por completo, tenés que tener mucha conducta para lograr hacer eso.